Tras la decisión de la Comisión Europea de dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente electo de la Asamblea Nacional de Venezuela, la posición del opositor de ese país ha quedado en un limbo institucional, que sin embargo no le impide poder mantener contactos con líderes políticos para tratar de restablecer la democracia. Cuando Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela en enero de 2019, se marcó como objetivo la convocatoria de elecciones. Casi dos años después, Guaidó sigue marcándose las urnas como meta y no descarta el diálogo en Venezuela. Para provocar la salida del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Guaidó ve necesaria una concatenación de factores que pasan por la presión internacional y la movilización. Así lo entienden también Estados Unidos y la Unión Europea, aunque en el caso de este último bloque, la decisión final sobre el estatus que se le concede a Guaidó compete a cada uno de los 27 Estados miembros. El gobierno español le evita ahora hablar de presidente al referirse a Guaidó, si bien le da reconocimiento político y le considera al representante de quienes apuestan por una transición. Guaidó ha señalado que no ve indicios de cambio en la postura de España sobre Venezuela. Guaidó lidera lo que él mismo denomina un parlamento de resistencia, una asamblea nacional que a ojos del chavismo dejó de existir el 5 de enero, pero que para la oposición sigue siendo el único órgano legítimo del país ante lo que consideran fraudes electorales en las elecciones presidenciales en 2018 y en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2020. Una de las variables que puede introducirse en esta ecuación venezolana a corto plazo es la apertura de pesquisas formales contra el entorno de Maduro por parte del Tribunal Penal Internacional. Este mantiene abiertas dos carpetas preliminares sobre Venezuela, una de las cuales apunta a la posible comisión de crímenes contra la humanidad por parte de fuerzas y movimientos chavistas. Por otra parte, Guaidó ha valorado la elección de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos y ha dicho que quieren tener una buena relación con este país. Además ha descartado las acusaciones de corrupción a su entorno por parte del régimen de Maduro, al que ha chacado que en Venezuela se vive en su opinión el peor momento en 200 años de historia.